Vamos por partes. Primero, la inflación es un fenómeno monetario, es un tema del Banco Central. No es un tema ni de los comerciantes, no es un tema de los fabricantes, ni de los distribuidores, ni de los consumidores. Nosotros somos los que sufrimos la inflación, porque la inflación es un impuesto. Lo pagan los contribuyentes, los pagadores de impuestos, lo paga el sector privado y lo recauda el sector público. Entonces, si vos me decís, si al gobierno le funciona la inflación, por supuesto que le funciona. Hoy el gobierno recauda más por impuesto inflacionario que por impuesto a las ganancias. Pero para la salida, vos me estás diciendo que al gobierno le conviene que haya inflación o yo estoy entendiendo mal. Estás entendiendo muy bien. Y entonces, o sea... A ver, la inflación es un impuesto a los pobres. Sí. Dado el déficit que tiene el gobierno, lo que podría hacer es agarrar al Congreso y decir, señores, necesitamos aumentarle los impuestos a los pobres. Como no tienen agallas para hacer eso, no lo van a hacer, se lo cobran de chirusa, se lo cobran por atrás, que es a través del impuesto inflacionario. La forma que tiene para el gobierno para reducir la inflación, hay que ir al Banco Central y ver qué está haciendo con la política monetaria. Entonces, el gobierno desvía la atención y no va al fondo del asunto. El fondo del asunto es que gastan más de lo que tienen, gastan en muchas estupideces, no paran de gastar en pavadas. Ese grado de delirio desvía la atención. Porque con eso creen que bajan los precios. Che, lacha, lacha. Es una falta de respeto a la razón. ¿A qué te...